Abramos las Sagradas Escrituras, mis queridos hermanos, mis queridos hermanas. Hoy día vamos a tratar cuántos Cristos hay, cuánto Jesús hay. Eso es lo que vamos a tratar en el día. Hoy, ¿cuántos? Porque eso mucha gente lo pregunta. Muchos dicen que solo hay uno. Otros dicen que hay más de uno. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Bien, la pregunta sería, ¿cuántos Cristos hay? ¿O cuántos? Jesús, Cristo, Jesús, pues es la misma cosa. Porque esas son funciones que vino a ser el Maestro, Jesucristo. Dice entonces la Palabra de Dios, Galatas, la Carta del Apóstol Pablo, a los Galatas. Galatas 1.6 Esa es la pregunta. Recuerda, recuerde, ¿qué es la pregunta? ¿Cuántos Jesúses hay? ¿O cuántos Cristos hay? Esa es la pregunta, mi hermano, que responda la Biblia. Porque aquí en la Planeta Tierra hay muchas confesiones. Ah, pero, cabe mencionar. No vaya a confundir, porque en eso no estoy tratando de hablar del ídolo. Aquí no vamos a hablar del ídolo. ¿A qué vamos a hablar? ¿Cuántos Jesúses hay? No vamos a involucrar ídolos. Ese es otro mensaje. Ese es otro mensaje. Apóstol Pablo, lo aclaro. Lo aclara, entonces, 1.6 al 9, libro, su libro a Galatas, su carta a Galatas. 1.6, dice, Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Para seguir, mira, un, el Evangelio diferente. Entonces, aquí apareció otro, el Evangelio. Aquí apareció dos Evangelios. Si aparecen dos Evangelios, tiene que aparecer al rato dos Jesuces o dos Cristos. Dice, entonces, 7. No que haya otro. Así, literalmente, pues solamente hay uno. Literalmente. No hay otro. En otras palabras, no hay dos. Mucho menos tres. Entonces, si ya la hay, más de uno, puede ser dos, puede ser tres. Entonces, no porque la haya. Si no, aquí está. No que haya otro. Sino que hay algunos que os te perturban y quieren pervertir el Evangelio del Cristo verdadero. El único. Porque Cristo, mi hermano, es único. No hay dos. Ahora, si lo hay, más de uno, si lo hay dos, tres o más. Pero, entonces, ya lo dijo aquí, hay algunos que lo quieren que os perturban. ¿Qué quiere decir perturbar? Te quieren meter su idea hacia ti. Eso es la palabra perturbar. Entonces, ¿te acuerdas del Juan 14.1? No se turbe. Eso es su antónimo. Antónimo, la palabra turbar. Aquí dice perturbar. Entonces, eso es la palabra perturbar. Antónimo de turbar. Como dice Juan 14.1, ya le dije. Entonces, te quiere darte su idea. Ganarte. Entonces, la confianza y te da su ideología. Pues el ser humano lo tiene que aceptar. Cuando es uno de bajo capacidad hacia el estudio en las cosas de Dios. Lo tiene que aceptar. Y de ahí tiene que salir, entonces, otro Cristo. Otro Jesús. Otro Evangelio. Entonces, aquí está, ahora el verso 8. Más, si a unos otros de la misma iglesia de Dios en aquel tiempo. Porque aquí está hablando Pablo cuando se convirtió a la iglesia de Dios. Usted puede decir, este apóstol Pablo que es de la iglesia de Dios. Sí, ahí está en el verso 13. Léala detenidamente, posteriormente. Persiguió a la iglesia de Dios. Y cuando fue convertido, sin duda, quedó dentro de la iglesia de Dios. Eso está en el verso 13. Ahí lea usted, posteriormente. No se descontrole por el momento. Más, si nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro Evangelio. Aquí va a aparecer dos. Dos Evangelios. Si alguno de nosotros, más si a unos otros, un ángel del cielo, os anunciare otro Evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Maldicido. Maldición. Hay maldición. Si desviamos la doctrina, lo que realmente viene de la palabra de Dios, si hay un castigo. Hay una maldición. Debemos de tener cuidado. Verso 9. Como antes hemos dicho, apóstol Pablo y los otros apóstoles ya lo habían dicho. También ahora lo repito, dice apóstol Pablo. Si alguno predica diferente del Evangelio que habéis recibido, sea maldito. Sea anatema. Anatema, ya le dije. Maldición. No hay dos. ¿Cuántos Jesuces hay? Uno. ¿Y por qué hoy día aparece más de uno? Claro. Bueno, porque algunos perturban, mira como ya se dijo, y pervierten, meten sus ideas. Eso está el problema. ¿Va a aparecer más de uno? Sí. Pero no porque haya más de uno. Cuando alguien la modifica, la cambia, mete sus ideas. Eso es un gran problema. ¿Va a aparecer más de uno? Claro. De igual forma. De igual manera. Segunda carta del apóstol Pablo a los forintos, capítulo 11, verso 4. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús. ¿Apareció otro? Sí. Ya apareció otro Evangelio desde ese rato que lo vimos. El mismo apóstol está expresando. Aquí 11, 4 está diciendo que hay otro Jesús. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o recibís otro Espíritu. Aquí está la tercera. Entonces, Evangelio puede haber más de uno. Jesús puede haber más de uno. Quiere decir dos en adelante. Evangelio, Jesús y Espíritu aparecen más de uno. Puede ser dos o más. Entonces. Y dice aquí, porque si alguno viene predicando a otro Jesús del que hemos predicado, o recibís otro Espíritu del que hemos, que habéis recibido, o otro Evangelio que habéis aceptado, lo van a sufrir bien. Aquí, lo tienes que sufrir bien. Bueno, el que sabe de sufrir, el que no, no lo siente, no lo va a entender, no lo va a saber, mucho menos sufrir. Aquí, el que sabe del verbo sentir, lo tiene que sentir. El que no la sabe, ni siquiera supo qué cosa es eso. Bueno, aquí, ya lo vimos, aquí apareció tres. Aquí apareció, mi hermano, el Evangelio. Eso está. Ahora, el segundo es, Jesús, y el tercero, ya lo vimos, el Espíritu. Entonces, ¿hay más de un Espíritu? Pues, realmente, bien hablado, no. Pero, con las ideologías humanas, sí la hay. Cuando se habla de ideologías humanas, sí lo hay, más de un Espíritu, más de un Evangelio, más de un Jesús, quiere decir, hay más. Entonces, hay más de uno, pueden ser dos, o más, pueden ser más de dos. Si investigamos ahora, lo que dice realmente la historia, sí hay más dos, más, este, más de uno. Hay más de uno, porque así dice la historia. Pero, como ya le dije, aquí no estamos incluyendo ídolos. No, ídolo es otro. Aquí estamos, entonces, con su doctrina. Doctrina o Evangelio, ya lo mencionamos. Cuando, aquí hablamos de doctrina, aquí hablamos de Espíritu, y aquí hablamos, entonces, de otro Jesús. Pero, no porque haya otro, sino que perturban, pervierten, entonces, ahí va a aparecer más de uno. Muy bien. ¿Concuerda con Mateo 24? ¿Concuerda, mi hermano? Y la pregunta es, ¿pero dónde viene el que va a traer otro Espíritu? ¿El que va a traer otro Jesús? ¿El que va a traer otro Evangelio? ¿Dónde va a venir? Antes que leamos Mateo 24, Hechos 20, Hechos 20, 29. Antes que vamos a leer, 20, 29, antes que leamos Mateo 24. La pregunta es, ¿pero de dónde vienen el que me va a traer otro Evangelio? ¿Pero dónde van a salir? ¿De qué mundo vienen? ¿De qué planeta van a venir? ¿Los que me va a traer otro Evangelio, otro Jesús, otro Espíritu? La Biblia lo responde. Hechos 20, verso 29, ahí está la respuesta. No vayas a pensar que viene de otro mundo. Dice aquí 20, 29, Hechos de los Apóstoles. Porque yo sé, del verbo saber, porque yo sé, que después de mi partida, en otras palabras, cuando yo me muera, dice Apóstol Pablo, entrarán en medio de vosotros, lobos rapaces. Entonces, el tamaño, si usted sabe, de lobos rapaces, es tamaño de un cordero. ¿Y si viene disfrazado? Yo creo que no nos damos cuenta, ahí es el problema. El que se cuida, mi hermano, se tiene que cuidar. La pregunta es, ¿habrá diferencia entre un lobo y un cordero? Claro. Pero el que la sabe distinguir. El que no la sabe, entonces, el tamaño es igual. Y si interiormente es lobo, y exteriormente es un cordero. Ya no se engañó. Pero el que se dio cuenta, hay diferencia entre un cordero y un lobo. Aquí está clara las cosas 20 y 29, cuando dice Pablo, después de mi partido, después de mi muerte, el día que yo me muera, entrarán en medio de vosotros, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Pero recuerda esto, que no va a entrar, entonces, que no perdonarán al rebaño, no quiso decir que va a entrar drásticamente. No. Con palabras suaves, y no lo vamos a sentir. No lo vamos a saber. Cuando nos damos cuenta, demasiado tarde, cuando ya nos ha devorado, hasta ahí se da cuenta el ser humano. Entonces, el verso 30, sigue de pie pues la pregunta, ¿pero de dónde viene, en qué planeta viene entonces el que me va a traer otro Jesús? Otro espíritu, otro evangelio, ¿de qué planeta viene? ¿Qué raza? ¿Qué color? ¿Qué raza? ¿Qué, qué? Este, no, no es de otra raza, mi hermano. Vean, verso 30. Y de vosotros mismos, eso es un problema tremendo. Porque si, si viniera de otra, si viniera de otra raza, de otro color, de otra lengua materna, si alguien viene entonces, cuando hay diferencia, en su persona, o cuando sea otra persona, ¿cómo que se da cuenta el ser humano? Pero aquí dice mi hermano, aquí, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, eso es. ¿Quién se daría cuenta? Eso es la pregunta. ¿Quién se daría cuenta? Pues nadie. Nadie se da cuenta. Hasta los mismos ancianos, mi hermano, quizás te digo por experiencia, quizás te digo por experiencia, porque nadie se da cuenta, aunque digamos, el día que suceda eso, yo jamás me van a engañar. Eso decimos, decir es fácil, pero falta de ver si realmente lo que estamos diciendo se tiene que cumplir. Dios, aquí mi hermano, nadie se va a dar cuenta, yo te digo nadie, yo te digo por experiencia, es que nadie, unos que por ahí, pero el que se dio cuenta que es si es de bajo conocimiento, no va a poder hacer. Nada va a poder hacer, porque aquí es muy astuto para hacerlo esto, esto no vayas a pensar de que no tiene astucia para hacer, aquí sí tiene astucia. Por eso, hermanos, aquí ya lo dijo, entonces, y te voy a decir otro, mi hermano, si solamente usted y yo involucrémosnos todos, ¿por qué? Yo te digo por experiencia, no se ve, porque nadie se va a dar cuenta, eso está el problema, nadie se va a dar cuenta. ¿Por qué? Es que parece cordero exteriormente, parece cordero, pero interiormente no lo es. ¿Y cómo lo vas a saber eso? Entonces, créame mi hermano, el 99% de lo que somos, entonces, el 99% de lo que somos, mis amados hermanos, solo sabemos ver lo exterior, si solo lo sabemos ver el exterior o afuera, pues tiene que ver, tiene que, vamos a ver un cordero, pero así es su color, su lana, porque solo sabemos ver su color, solo sabemos ver lo exterior, pero su organismo, su corazoncito, ya no es cordero, ya es lobo, pero como solamente sabemos ver el tamaño, su exterior y su color, aquí dice Mateo 7.15, ahí la está diciendo, eso es el problema, podríamos decir, pero ¿cómo es eso? ¿De qué planeta viene? ¿Qué tamaño es? ¿Qué color? Que me va a traer, pues otro evangelio, otro Jesús, otro espíritu, ¿cómo es eso? No se va a uno a dar cuenta, mi hermano, nadie se va a dar cuenta, el 99%, nadie se va a dar cuenta, te estoy contando por experiencia. Yo tengo mucho testimonio que dar, así ya la sufrimos, entonces, en otras palabras, es que te van a pintar bonito, nos tienen que pintar bonito, y con eso, aquí dice 7.15, Mateo, guardaos, cuídense, 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 de los que vienen a vosotros, porque exteriormente, va a venir con vestido de ovejas, ahí está el problema, no va a venir de otro planeta, no va a venir con otro color, de lo que ya estás acostumbrado, o de lo que ya estamos acostumbrados, no va a venir con otro lenguaje, el mismo, mismo color, mismo tamaño, claro, el lobo y el cordero, es el mismo tamaño, bueno, pero usted podría decir, bueno, que el cordero es diferente que el lobo, sí, es diferente, pero aquí dice, viene vestido de ovejas, nadie se va a dar cuenta, su vestido, parece oveja, pero por dentro, sus intestinos, y qué cosa es intestino, espiritualmente, doctrina, eso es la palabra intestinos, aquí podemos preparar un mensaje más, acerca de intestinos, si quieres, hablemos de intestinos, mi hermano, yo te voy a dar uno, para empezar, ya usted, aquí nada más te voy a dar una idea, ya lo vimos que exteriormente, viene vestido de ovejas, pero por dentro, son lobos rapaces, y cómo es eso, lobos rapaces, por dentro, y qué cosa hay adentro, ya dijimos, su coranzocito, su hígado, sus intestinos, el aparato digestivo, su mente y corazón, yo recuerdo esta cita, mi hermano, agrégale, agrégale, agrégale esto, Ezequiel, agreguémosle, tenemos mucho de aquí a hablar, aquí te voy a hablar de intestino, ya lo hemos visto repetidas veces, pero cuando hay necesidad de volver a repetir, tenemos que repetir, Ezequiel, 16, 16, 16, 4, Ezequiel, aquí habla del intestino, te voy a dar una cita y nada más, Búscale más Acrégale más Aquí Te estoy dando nomás Una cita Y dice El verso 4, 16, 4 En cuanto A tu nacimiento Mira nomás Cuando nacimos Cuando fuimos baptizados Podemos decir todos Bueno y yo si Me he baptizado Usted Pues podremos decir también Bueno, pregúntale a otros La misma pregunta Y las mismas respuestas tenemos que encontrar También Pero aquí viene Aquí estamos hablando de lo intestino Interiormente Del lobo En cuanto a tu nacimiento El día en que naciste Primero No fue cortado Tu ombligo ¿Cómo es eso? No fue cortado Y entonces En otras palabras La misma doctrina Tanto La placenta Y el bebé Y el bebé Aquí vamos a hablar De la placenta Y el bebé Dice que no fue cortado Su ombligo ¿Cómo es eso? Literalmente ¿Has visto algún bebé Que le cortan Entonces que no le cortan El ombligo? Aquí ya lo dijo En cuanto a tu nacimiento El día en que naciste No fue cortado Tu ombligo Estos son los intestinos Quiere decir El bebé Según entre comillas Ya nació Pero No fue cortado Su ombligo En otras palabras La doctrina Sigue lo mismo Con su placenta No hay un cambio Cambio de Iglesia Si Pero doctrina Sigue lo mismo Eso está Segundo Ni fuiste Lavada Con agua ¿Cuál agua? Si investigamos La palabra de Dios ¿Qué cosa es un agua? La palabra de Dios ¿Y no fui lavado? Pues no Dijo aquí Que no ¿Pero cómo es eso? Entonces Estos son De lo que te estoy Hablando pues De que por dentro No hay cambio Afuera sí Ahí es lo difícil Para que se dé cuenta Un ser humano Tres Ni salada Con sal Tómala literalmente ¿Dónde has visto Un bebé Que se Se va a salar? Nadie Ni uno En la vida Que se va a salar Un bebé Recién nacido No se va a poder Nadie lo va a hacer Aquí mi hermano Es espiritual Quiere Entonces para que no seamos Formando parte Del lobo Rapaz Tenemos que ser salado Tenemos que cortar El ombligo Tenemos que ser Lavado Con el agua O sea con la palabra De Dios Para temperarte O para limpiarte Y eso mi hermano En una sola palabra En una sola palabra Exteriormente Es cordero Interiormente A lo mejor Es un lobo Causa tristeza Mi hermano Aquí te estoy diciendo Causa tristeza Entonces Aquí ya lo vimos Ni salada con sal La cuarta Ni fuiste Envueltas Con fajas Son cuatro pasos Que el ser humano Dice que No se ha dado cuenta En una sola palabra Verso 44 En una sola palabra Dice Verso 44 Es aquí que Todo el que usa De refranes Se te aplicará A ti El refrán Que dice O a la madre O a la hija Y eso es cierto Se cumple A nosotros Todos Esta Esta palabra Si te desincluyas Si ya nos formas parte Ya es tuyo Si ya no quieres Formar parte Ya es tuyo Pasa lo mismo Conmigo Quiero seguir Formando parte O quiero ya salir Esto es muy individual Nadie te va a juzgar Nadie te va a decir Que Formas parte O ya no formas parte Que si yo Contigo Y tu hacia mi Que sabes conmigo Esto es individual Si la quieres Entonces Es Ver Estos detalles Que tiene el ser humano Así de fácil Mi querido hermano Querido hermana Así de fácil Ojalá Que me Que estamos Entendiendo Hasta que hemos llegado Hasta que Dios nos ha ayudado Y que Dios nos siga Bendiciendo Ande te va a decir Que si chas